muy buen día tengan todos me encuentro en la tienda de h&b baja la aplicación de h&b si todavía no la tienes para que te puedas estar ahorrando en cupones digitales por aquí tenemos una oferta que nos dice que gastamos 20 en productos personales como suave do 13me nexus low beauty planet o productos personales nos van a estar descontando a 5 dólares y adicionalmente para varios de estos productos tenemos cupones digitales así que si tú ocupas necesita de estos productos por aquí está calificando el todo el de green el axe y por aquí estos están en 5.97 en oferta también busca en tu aplicación de h&b si tienes un cuponcito adicional para estos vamos a estar haciendo una compra aquí en la tienda de h&b donde vamos a escoger un producto del body wash que está en 7.97 vamos a ver a escoger este producto de acá también vamos a estar escogiendo otros productos déjame también les digo de esta oferta que compras 15 en los productos allspice te van a estar quitando 3 dólares recuerda puedes combinar tus ofertas y si encuentras algún otro cuponcito para estos productos pues te quedaría bien ya que salgas escogiendo un producto más por menos dinero como ven el iris spring tiene un cupón digital de un dólar al igual que el producto del head and shoulder está en gastas 15 nos van a estar quitando 3 dólares y creo que si no me equivoco a la aplicación de h&b con un cupón digital de cuando compras 3 dólares lo van a estar descontando 2 dólares que están calificando también el allspice el keepery el 6 6 word personal no sé cómo se diga ok el ole el allspice el dog me parece que también el head and shoulder aunque no dice pero sí también este vamos por aquí y le voy a estar enseñando también esta oferta por acá del dog donde vamos a estar gastando 20 como les mencioné ahorita 20 dólares en esos productos vamos a estar escogiendo un producto veamos cuál tú puedes escoger de lo ley si no te gusta el dog podemos estar escogiendo un producto de estos del dog a 6 97 y también vamos a estar escogiendo otro producto de estos aquí ya se los tengo van a ser tres de estos productos está su precio 6 97 6 97 y 7 97 el total por esta compra va a ser de 21 con 97 saquen sus matemáticas chicos por favor mi gente saquen la matemática por si yo me equivoco porque a veces ando rápido en la tienda tratando de hacerle los vídeos porque ya fin de semana va a ser y ya se van a acabar las ofertas y van a comenzar nuevas ofertas así que 21 97 menos el cupón de 5 nos van a estar quitando 5 dólares cuando gastamos 20 o más nos van a estar descontando cupón digital de 3 cupón digital de 2 dólares para este producto ocupan digital de 2 dólares si no lo tienes que quedaría pues un poco más la compra pagando 8 91 sin taxas 8 91 saquen su matemática mi gente y si no tienes un cupón de 2 dólares para este producto pues estarías pagando 10 dólares pero lo bueno de estas ofertas que la aplicación de ivora no va a estar perdón facebook nos va a estar revisando 10 ahora cuando gastamos 30 en productos uniliber los productos uniliber que tienen la marca esta que está aquí la un uniliber que son el png ok mis chicos son el png si miran así que fíjense siempre que tengan eso así usted puede identificar que son los productos del png de general perdón general millenio a decir de proter en gambol así que estoy llevando aquí en mi carrito ok vamos a las horas donde tenemos la oferta también de las horas que te van a estar saliendo a tres paquetes por 8.97 así que me parece fantástico si tú estás ocupando horas y también tenemos un cuponcito para estos productos cuando gastes 15 dólares te van a estar quitando 3 dólares si tú estás ocupando de estos productos a mí me encanta de esta marca sobre todo el miren este cuesta 19.98 y es un súper pesadísimo ya te 250 así que te va a durar un buen esos productos esto me encanta me encanta el papel de aluminio de esta marca porque es grueso es grueso así que me facilita yo voy a estar llevando de estos puedes complicar tu compra de 15 dólares te van a estar quitando 3 dólares y si quieres el cupón de la canasta de cuando gastas 50 dólares te van a estar quitando adicionalmente adicionalmente 5 dólares así que queda bien miren por aquí las otras están 4 por 13 dólares cuando compras 4 pero adentro de esta cuando compras 4 están a 12.99 así que tú puedes estar llevando de las big red son miren están cuando compras 4 8 pp o puedes estar escogiendo de estos también hay cupón digital también para estos productos creo que no me acuerdo de eso pero te vaya perdón no sé si es de 3 pero te van a estar quedando te van a comprar en 8.97 por 3 paquetes de las sodas ya se me fue la canica como dicen chicas pero si compras 3 paquetes y te van a estar quedando por 8.97 de las big red la fanta también al fin fíjate que cupones digitales tienes tú para que así puedas combinar tu oferta si quieres usar el cupón de la aplicación de HIV de cuando gastas 50 dólares nos quitan 5 y también si quieres combinarla con esta compra se ocupa de estos productos para completar tu compra de 50 dólares recuerda siempre llegar a lo que te pide el cupón hay que leer bien el cupón hay cupones que tienen límite hay cupones que no tienen que son un limitado así que aprovechen por aquí las dudas de litros están a 1 dólar así que me parece que están bien el precio para esos productos ok chicos los dejo espero que les haya gustado estas compras aprovechen a sacar sus productos a un buen precio recuerden bajar la aplicación de HIV para que puedan aplicar los cupones digitales para esta comprita manitas arriba y muchísimas gracias